¿Qué tal gente? Aquí estamos en un nuevo video del canal de Abjuda, les habla Cristian Y pues nada, primero antes de empezar el video, me gustaría agradecerle a las dos personas que se suscribieron al canal Lamentablemente no recuerdo ahorita sus nombres, pero ustedes saben quienes son Y al parecer creo que uno de ellos habla inglés, creo Pero se suscribió a lo mejor porque le gustó el video Pues ya poco a poco vamos creciendo, tanto en la página de Facebook Tanto como en el canal, ya somos 7 suscriptores Ya van mayor visualizaciones en los videos Y eso me alegra mucho ya que para eso estoy haciendo los videos Para que les gusten y puedan personalizar mejor sus iDevice Entonces, pues aquí les traigo dos nuevos tweaks para que su iDevice se vea muchísimo mejor Y pues sin más preámbulos, vamos a lo que es el primer tweak El primer tweak se llama Zeppelin Nos los vamos a ir a encontrar en la repo de ModMyEye Está en otras repos, por ejemplo, que yo ya lo había buscado Está en la repo de BuyYourApple, MarcianoFone Pero a mí me gusta más, porque al parecer cuando lo iba a instalar La más actualizada era esta y era esta es la que se debe instalar La de ModMyEye De todos modos, aquí les dejo que se vea en la pantalla cuál es la repo, la remarco De todos modos, si tienen alguna duda yo la voy a dejar en la descripción para que la puedan copiar muchísimo mejor Y sin ningún tipo de fallo Les dejo el nombre también de las repos De los tweaks Y de cada tweak, si se cambia de repo, le voy a dejar la repo de la que se descargó Entonces ya nos vamos aquí a Zeppelin, lo seleccionamos y ya está comprobado Esto lo que hace es que te cambie el carrier Por ejemplo, a mí arriba me dice Usa Cell Y cuando salga de Zidia, se va a cambiar al logotipo de Apple No sé si sea un fallo o si esté hecho el tweak así para que cuando estés en Zidia se cambie Pero en todas las demás aplicaciones y a donde entres El carrier nunca va a aparecer siempre y cuando escojas la imagen que tú quieras Entonces nos vamos aquí a la parte a donde a mí me dice Modificar A ustedes les va a decir Instalar Le dan Y aquí les va a decir Instalar Le dan Y esperan No recuerdo exactamente si hace un Respring Si lo llega a hacer mejor y si no lo hace Ustedes reinician su teléfono para que el tweak coge Corra con mejor fluidez y no tenga ningún tipo de fallo Nos vamos a los ajustes Y en la sección de hasta abajo Ya saben, aquí está Zeppelin Aquí nada, está bastante sencillo la forma de configurarlo Pues este, nada más el botoncito está para activarlo y desactivarlo Y aquí están los logotipos ya con toda imagen para que sepas lo que vas a poner De Autobots, Batman, The Beats De Batman otra vez creo Ah no, no, no había pasado de Batman Ah no, sí Batman, hay dos de Batman De Nike O de que no haya nada De Pac-Man Space Invaders Y así por ejemplo Voy a dejar el de Space Invaders O si no, puedes ponerle el Carrier Por ejemplo Hola Lo guardas Y si yo le quito What? Supongo que debe tener algún tipo de fallo A ver, a ver, a ver No, a parecer tiene este Tiene el Tiene fallos Yo creo que todo el Pero bueno A lo mejor si quieres cambiar el Carrier De aquí arriba Voy a subir otro video con otra tweak Con el que puedes modificar Otro tipo de cosas En cuanto al Carrier Aquí este Lo que te puede cambiar es el logotipo Por ejemplo Bueno, a mí me gusta muchísimo Estar teniendo Diferentes este Logotipos Yo por eso tengo el de Apple Pero también este He usado el de Autobots Y así Pues entonces ya saben Nada más Es este Muy simple Muy muy simple La forma de configuración Me disculpo porque pensé que Que para cambiarle El Carrier Funcionaba bien Pero Me disculpo Y les prometo que les traigo El próximo video Del otro tweak Para poder configurar El Carrier bien Y pues bueno Nos vamos con el siguiente Tweet Que es este Weatherboard Nos vamos a lo que sí De otra vez Ya saben Esperamos a que cargue Nos vamos a la sección De buscar Y buscamos Ay perdón Weatherboard Y aquí está Para iOS 8 Y ahí hay 7 En Big Boss Si tú Desde los que compras Los tweaks Está en 2,49 dólares Pero yo les dejo Aquí el repositorio También abajo De Hack Your iPhone Para A ver Se los muestro Que es el de aquí Hack Your iPhone Para que Y en la descripción Les dejo también Nuevamente La repo Y el nombre del tweak Para que no tengan Ningún tipo de problema Ya saben Weatherboard Este Para iOS 8 Y 7 Este ya está Totalmente Este Probado Este sí Lo estuve probando Desde Desde Que salió La típica batería Ya lo he probado Desde iOS 7 Y me encantó Y ahorita que lo Estuve probando En iOS 8 Eso sí Lo estuve probando Todo 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 Este O sea Simplemente yo no le encuentro Ninguna falla Ya Ya saben Este Lo instalan Ya saben Los mismos pasos Y si ya se hace Respring Ya para que Estará muy bien Para que El tweak Corra mucho O mucho Perdón Corra muy bien Y si no hace Respring Tracen de reiniciarlo Ustedes para que Como ya dije El tweak Corra muy bien Nos vamos a la key Y Nos podemos Este Podemos Escoger Aquí está La configuración Del tweak Y Condition Overlays Tú puedes Escoger Cualquiera De estas Este De cualquiera De estas Como se dicen Opciones Que tiene El tiempo De 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 iOS 8 Ya saben Cuando tú entras A la sección De aquí De tiempo Dependiendo De como Este En tu ciudad Este Es El El fondo Que te pone Pues Todos estos fondos Que están aquí Son los que existen Para 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 iOS Entonces Si alguno Te gusta Por ejemplo A mí Que me encanta El del Tormenta Severa Lo que hace Es que te muestra El efecto De que está Lloviendo Pero No este Tu fondo De pantalla No se cambia Está siempre Estático Por ejemplo Y si te pones En condition Wallpapers Por ejemplo De día Puedes escoger La de la Tormenta Y aquí está De día Pero automáticamente Te cambia El fondo De tu pantalla También están Muy bonitos La verdad Muy bonitos Muy padres Como lo quieran Llamar Están Muy buenos De noche Esos son los que Más me gustan Los este Los fondos De noche Y más en este Porque Prácticamente Se ve Los truenos Como están Ahí Como si tuvieras Detrás Dentro de tu teléfono Todo una tormenta Y Algo que Está muy bueno Es esto de Search cities Search cities Perdón Lo que puedes hacer Es que Dependiendo De la ciudad Que quieras Por ejemplo Yo que soy De Puebla México Lo pongo Y así como Está ahorita Si yo lo activo Se va a poner Las nubes En el En mi fondo Si yo lo desactivo Se va a quedar El que ya está Y es ahorita Como está Aquí en Puebla Está medio nublado Medio espejado Así se va Así se ha estado Yendo la semana Pero Y mientras Se esté cambiando Como cambia El tiempo Aquí Es el fondo Que vas a tener De pantalla Entonces Ese también Está muy padre Si tú vives En un lugar Donde O llueve Mucho O ¿Cómo se dice? Nieva Bueno No nos Complicamos la vida Si tú vives En un lugar Donde cae Mucha nieve Y de un De un ratito Para otro No hay nieve Vas a ver El cambio En el que En el que Va a estar Tu teléfono Cuando esté Cambiando El tiempo Este Oficialmente Pero Yo se los dejo Aquí a su Esto nada más Es para La velocidad Que va a tener El Interval In minutes Between the city Wallpapers And updates Es este Ese que va a haber 20 minutos De intervalo Por ejemplo Si yo lo bajo El número Que está aquí A la derecha Es el número De minutos Que quieres Que esté De intervalo Entre el Cambio de ciudad Por ejemplo Si en Puebla Ahorita está soleado Y de repente Cambia Y de repente Cambia Lo que es Este Se nubla todo Y empieza a llover Dentro de 20 minutos Se va a actualizar Entonces Eso ya es cuestión De que lo De que ustedes Lo configuren A su parecer Yo por lo regular Siempre lo que ocupo Es este Los de noche Las condiciones de noche Ya que son Muchísimo más padres Para mi Entonces Yo les dejo Estos dos tweaks A su disposición Y Tengo preparados Otros dos tweaks Por ejemplo El que ya les prometí Ahorita Del springboard Para iOS 8 Que esté funcionando A full En iOS 8.1.2 Este Ya se los Se los voy a traer Y Tengo un Último video Bueno No último video Sino Un video más Este Llamado De lo que es Este El PPSCP Que es este El emulador Del PSP Entonces Si Si verdad Bueno yo Les ofrezco Ese emulador Ya que Está muy padre Y corre muy bien Los juegos Entonces Este Si ustedes quieren Que haga el tutorial De este De este De este emulador Déjenme en los comentarios Denle su like Suscríbanse Y no olviden Darle me gusta A la página de Facebook Para Que yo sepa Que el Que se quiere En los comentarios Ya saben Este Pidan Yo quiero el video Del PSP Ah ok Entonces yo voy a saber Si es mucha gente O si Veo que el video Es apoyado bastante Yo voy a traer el video Y si Y si veo que es poca gente Pero La gente que Que lo pidió Es este Muy encomendada Al 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 canal Igual voy a hacer El tratar de hacer el video Para que Obviamente esa gente No se quede Sin el Sin el emulador Entonces este Nos estaremos viendo En una En un nuevo video Yo me despido Soy Fui Chris Chris Típico Se te va tu Tu ID de Playstation Yo fui Chris O Christian Como me quieran llamar Este Los espero en otra emisión Del canal de ayuda Y Un saludo a todos Y nos estamos viendo Chao